Hola, bendiciones. Qué bueno poder compartir de nuevo este momento juntos. Disfruta tus conquistas mientras tu alma está reposando. ¿Sabes por qué hablamos de esto? Porque una de las razones más fuertes por las que las personas dejan de mantener su ritmo de conquista, crecimiento, de fortalecimiento en muchas áreas de su vida, es que sienten que no tienen fuerzas, sienten que se les cansó el alma. No doy más, no puedo seguir peleando por la restauración del matrimonio, no puedo seguir luchando para ver si salgo adelante en la economía. Y Dios nos enseña una llave, un secreto, en un versículo que lo leímos tal vez un millón de veces, pero que hoy te va a dar una palabra fresca para vos. Dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para vuestra alma. La clave central de la historia es el descanso del alma. Si mi alma está en descanso, puedo lograr toda clase de conquistas y seguir haciéndolo porque no me canso, porque mi alma está en reposo. ¿Cómo lo hacemos? La llave está en este versículo. Vengan a mí todos los que están agobiados, todos los que están cansados. Dios nos está diciendo que la fuente del descanso, porque Él dice yo los haré descansar, la fuente del descanso es Dios. Dios, acérquense a Él. Cuando usted se sienta cansado, no deje de orar, no deje de buscar a Dios. Corra a Él porque Él va a ser y será la fuente de tu descanso. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, yo les daré descanso. Y dice al momento, carguen con mi yugo y aprendan de mí porque soy apacible. ¿Cómo eso de carguen mi yugo? Me estás llamando a descansar y me estás colocando una herramienta de trabajo. ¿De qué se trata? El yugo, me enseñó la gente de campo, es ese elemento de madera que sostiene dos bueyes juntos, un buey grandote experimentado y un buey más joven o sin experiencia que va al lado de él. Y me enseñaban que cuando pasa eso, el buey grandote es el que va haciendo el esfuerzo. ¿Sabes una cosa? Dios te está enseñando para descansar, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Algunos dicen, bueno, voy a dejar de emprender, voy a dejar de pelear por esta situación. Y Dios te dice, no, peleala, seguí adelante, pero conmigo. Ponerse el yugo significa que vamos a caminar en el propósito que Él nos llamó. Y no estoy hablando de que prediques el Evangelio, de que seas un pastor o de que únicamente hablo de servicio a Dios. El plan de Dios es completo. Entonces, Él te hizo para algo extraordinario. Colocate ese yugo, significa, Señor, voy a caminar en tu voluntad. Cuando caminas así, Él va adelante, Él abre camino, Él quebranta las cosas que se pueden oponer. Él dice, voy delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Si se aparecen puertas de bronce, las voy a romper y si hay cerrojos, los voy a hacer pedazos. Ponerse el yugo. Entonces, para descansar en Dios es ir a Él, estar cerca de Él y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No dejes de hacer, cobijate en Él. Sentí como Él va peleando tu batalla y Él va delante tuyo. Pero también tiene que ver con una cuestión de carácter. Dice, aprendan de mí que soy humilde de corazón y soy apacible o manso. ¿Sabes una cosa? El enojo te quita fuerzas y el orgullo también te roba mucha energía en cosas que no son justamente ganar y conquistar. Así que, si tenés una actitud simple de ser alguien tranquilo y manso, no gastes enojos por sonceras o por cosas que no se pueden remediar. Y si tenés esa actitud de humildad de corazón, sabiendo que todo viene de Él y que todo lo que logramos lo logramos por Él, vas a estar preparado. Y cuando tu vida está abrazada de Dios, abrazate o de la cruz de Cristo, abrazate de sus promesas, abrazate en amor de Él, abrazate en oración. Y entonces, Él te va a hacer descansar y te va a ayudar a seguir conquistando mientras tu alma está reposando. Cuando tenés el yugo puesto, Él va adelante, va derribando murallas, va derribando gigantes, Él va abriendo caminos. Él va a hacer las cosas que vos no pudiste hacer por tantos años con todas tus fuerzas. Pero en el mismo momento, durante todo ese tiempo, tu alma se siente reposada y las fuerzas nunca le faltan. Vas a pelear, vas a luchar, pero tu alma seguirá fresca cada mañana. Cada día Dios te va a renovar. Oro para que recibas un refresco de Dios en tu alma. Oro para que recibas ganas de seguir adelante y no de bajar los brazos, porque tu descanso está en seguir conquistando. Te bendigo. Que Dios te bendiga cada día más.